¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te entretenga, que te motive, que te distraiga, que te inspire, que te anime, que te... algo. Y de ser así, por favor te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete. Es gratis. Y una vez que lo hagas, si gustas, puedes y deseas, por favor apoya las métricas de este canal comentando, compartiendo y picándole a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un... no, ni uno solo de mis... videos. Pero bueno, oigan, llegó ese momento divertido, fabuloso, que a ustedes les gusta, que a mí me gusta del mes. Todas las películas que vi durante el mes de julio 2021. Y pues para no darle más vueltas al asunto porque luego estos videos se me alargan un poco, vamos a empezar. Como siempre, antes que todo quisiera hacer yo un pequeño disclaimer que todo lo que yo diga durante este video es simplemente mi opinión. Así yo quiera decir que una película es bonita y por eso deberían de verla. Es mi opinión. No soy una crítica de cine. No me interesa hacer una crítica de cine. Soy un ser humano mortal común y corriente. Y pues solamente vengo a dar mi opinión sobre algunas películas. Una vez dicho esto, comencemos. Ahora sí no vi tantas películas, fíjense. Como que me distraje un poco de las películas. Sin embargo, sí son unas cuantas. Son como unas 12. No está de más recordarles que cuando aparezca el póster de la película de la cual yo voy a estar hablando, arriba va a aparecer la plataforma en la que la puedes encontrar y también su calificación a Bajibirips. La primera película que vi durante el mes de julio fue Good on Paper o Amor de Cuento. La chica principal de la película es quien la dirigió. Y a pesar de que sí me dio risa, es básicamente ella contando la historia de cómo se enamoró de un güey que resultó ser una total farsa. Honestamente, siento que en momentos era demasiado ridícula la historia. Era demasiado decir, güey, no mames, ¿cómo no te estás dando cuenta de lo que está pasando? O sea, de que no le creías. O sea, no creías que eso fuera. Yo sé que es una película, yo sé. Pero de todos modos, hasta en ese tipo de cosas, hasta en el stand-up, hasta en las películas, hasta en la comedia, hay que tener cierta coherencia. Como para, además de dar risa, también decir, ah, no mames, es que sí estuvo cagado porque yo tampoco me hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso tiene un 3, porque a pesar de que no es la peor película del universo, sí se me hizo un poco ridículo. Y tal vez si hubiéramos dejado de lado esa parte, hubiera sido una muy buena película. Siguiente película, Horario Estelar. Esta película, no sé quién me la recomendó. Creo que simplemente fue un estreno de Netflix. Y dije, mmm, se ve interesante, la voy a ver. Es un chiquillo que llega a una televisora donde quiere dar sí o sí a fuerzas un anuncio. Que, por cierto, nunca sabemos cuál es el anuncio que quiere dar o cuál es el propósito real de irrumpir de esa manera en una transmisión en vivo en una televisora muy importante. Es demasiado, demasiado tiempo de la película. Demasiado como decir, ya, güey, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿sabes? O sea, me estresó. Y a lo mejor ese era el propósito de la película, no lo sé. Pero sí fue como, ya, güey, o sea, ¿cuál es el propósito? Ya, díganme cuál es el propósito. Todo surge dentro del mismo set de televisión. Al final me dejaron así como... ¿Y luego qué? Entonces, en lo personal, no, no me gustó. ¿Recuerdan ustedes que el mes pasado yo les dije que estaba viendo la trilogía de Bridget Jones? Bueno, pues este mes concluimos con la trilogía. Y vi con el bebé de Bridget Jones. ¿Recuerdan cuando les dije que la mejor película había sido la 1? Bueno, confirmo y reafirmo. La mejor película sigue siendo la 1. En segundo lugar queda la 3. Y en tercer lugar queda la 2. La verdad es que... No siento que se arten de humillar a Bridget. Y a lo mejor en un pasado esto era algo que daba mucha risa, ¿no? El decir... Ay, sí, humillemos a esta morra. A ver hasta dónde puede llegar por un hombre. O a ver hasta dónde puede llegar por la tontería que cometió. Y eso ya desespera. Eso ya es cansado. Eso no me gusta. Entonces, sí. Comedia romántica. Palomera. Está mejor. Mucho mejor que la 2. De todos modos, me sigo quedando con la 1. Siguiente película que vi. Y sin temor a equivocarme, creo que es la peor película. Sí. La peor película que vi durante el mes. Es Fatale. No tiene sentido, amigos. O sea, es como que una buena historia echada a perder. De repente como que tienen todos los elementos para decir... Güey, estuvo muy buena. Y de repente es como... No mames. No mames. Hay algo que a mí me molesta de todas estas películas como de... Suspenso policíacas. Amores tóxicos. Que igual que en la que les mencioné hace rato de Wooden Paper. Cuando caen en lo ridículo. Cuando caen en lo absurdo. Cuando caen en la obviedad. Que los demás personajes no se dan cuenta. A mí me molesta mucho. Básicamente de lo que trata esta película es de una pareja. Ya tienen problemas derivado de que él trabaja muchísimo. Y ella pues necesita atención. Y obviamente en las películas que pasa cuando él trabaja mucho. Y ella necesita atención. O viceversa. Pues hay una infidelidad. Y pues él de repente tiene un resbalón también ahí de infidelidad. Y todo se empieza a enredar. Un desmadre. Y pues la verdad... Está muy aburrida. Muy, muy, muy aburrida. Dura como dos horas y cacho. Yo no se las recomiendo en lo absoluto. Van a perder su tiempo. Siguiente película. Súper engordame. Super Size Me. Es un documental. Está en Prime. No es nada nuevo. Es viejísimo. Y a pesar de que siento que es un buen documental. Y más que era un gran documental para su momento. Ahorita cuando lo analizas. Dices... Sí, es obvio que iba a pasar esto. ¿Saben? De lo que trata básicamente es que un güey decide comprobar. ¿Qué tan malo es comer McDonald's durante un mes completo? Desayuno, comida y cena. Y no puede comer otra cosa que no sea McDonald's. Yo sé que a lo mejor si tú y yo pensamos muy igual vas a decir... Güey, es lógico que si desayunas, comes y cenas puro McDonald's vas a tener consecuencias. No es algo lógico. O sea, yo sé que hay gente en el mundo que a lo mejor come a diario McDonald's. O sea, una comida al día de McDonald's. Y de todos modos eso no está bien. Y si de por sí una comida al día durante un mes no está bien. Tres comidas al día diario está peor. Entonces obviamente esto demostró cómo puede afectar la comida rápida. Cómo puede afectar a los niños. Cómo puede afectar a los adultos. Cómo interfieren en tu salud. Los problemas que puede causarte a la larga. Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo ahorita yo lo veo y digo... Ok, es un buen documental. Pero siendo una persona pensante. Nunca desayunaría, comería y cenaría en McDonald's, Burger King, Carl's Jr., Kentucky. O sea, dícese alguna cadena de comida rápida. Porque no es sano. Ok, entonces sí. Año bisiesto. Ay, híjole, tengo mucho problema. Ustedes saben que yo no soy fanática. Bueno, y si no lo saben yo se los cuento. No soy fanática de las películas de romance. Me gustan mucho de vez en cuando. Sin embargo no es algo que yo por elección quisiera ver todos los días. ¿Saben? O sea, a mí me gusta ver películas de suspenso, de terror, de thriller, de ficción. Dos, tres de fantasía. Me encanta ver películas de comedia. De todo. Pero romance... Ya creo que ya había dicho esto en algunos pasados videos. Que me causa conflicto que siempre usan la misma pinche fórmula. Donde al principio se odian las personas. O sea, los personajes principales, perdón. Y al final se aman. Y se ven venir, ¿no? Entonces estaba súper ridícula. Y lo único bueno de esta película es que sale Amy Adams. Entonces si quieres pasar un fin de semana para Homero, pues vela. Sin embargo, no es la gran película. Es súper cliché. Súper predecible. Y también un poco ridícula. Oye, me estoy dando cuenta de que este mes fue como el mes de las películas ridículas. Qué pedo. Fear Street, parte 1. Netflix, por alguna extraña y maravillosa razón, decidió que Julio fuera Julio Wynn. Algo así. Y lanzó muchas películas de terror y cosas así. Entre ellas, esta película. Que está basada, según yo. La verdad, no me lo quiero inventar. Pero alguien me dijo que tenía algo que ver con R.L. Stine. Que fue el que hizo Ghostbump. O sea, escalofríos y todo eso. Entonces muchos de nosotros lo ubicamos. Y sacaron la 1 y la 2. Y recientemente salió la 3. Entonces ya vi 2. Me falta 1. Y la 1, la verdad, es que no fui fan. Me entretuvo. Sí, no voy a mentir. Me entretuvo. Pero siento que algo le hizo falta. Siento que estuvo medio meh. No es de terror psicológico. No es de terror terrible que no vas a poder dormir. Siento que es un terror más enfocado a young, adult y menores. Entonces es agradable. Es amistoso para todas. O sea, es scary friendly para todas aquellas personas a las que no les encantan las películas de terror. Les repito. No fue mi top. Pero si la quieren ver, está en Netflix. La 1, la 2 y la 3. Siguiente película que vi. Dancing Queen. Esta película también está en Netflix. Y he de decir que me decepcionó mucho. Porque yo leí más o menos como la sinopsis. Y cuando digo más o menos de literal, más o menos decía algo así como que una chica llega por equivocación a un bar de drags. Y cambia su vida por completo de bailarinas. Entonces cuando tú lees drags y tal, esperas ver el gran maquillaje, la gran peluca, el gran espectáculo, las grandes drags, el gran show, el gran drama. Magia. Y esta película tiene todo menos drags. O sea, güey, lo tenía todo, lo tenía todo. Tenía una historia buena, tenía drags, tenía todo. Y nada, o sea, entré esperando oro y salí recibiendo basura. O sea, fue una película terrible. O sea, no fue la peor película del mundo. Pero ni de pedo la volvería a ver, ni de pedo la recomendaría. Y si lo que tú esperas es ver drags, no la veas porque no va a haber nada de eso. Siguiente película que ve, Anomalisa. Anomalisa es una película, ¿cómo se llama? Stop motion, animada, que algún tiempo en mi vida pasaba. En mi vida pasada, digálo, ¿no? Pero sí como cuando, no recientemente, sino ya tiene un tiempo. Alguien me dijo que la viera, que estaba muy buena, no sé qué imágenes. Se salió en el 2015. Yo dije, la voy a ver, pero pues no estaba en ningún lado. Y siento que tal vez si la hubiera visto en aquel momento, no lo hubiera valorado, ni la hubiera apreciado tanto como ahora que la vi. No es para niños, tiene temas bien curiosos, está medio fumada. Y no siento que sea la gran película, sin embargo es una muy buena película. Entonces, den la oportunidad de verla. No sé bien cómo explicarla, pero una película animada, fumada, para adultos. Así es como yo la describiría. A classic horror story o una historia de terror clásica. Aparte de ser el mes de las películas que cayeron en la obviedad y en lo ridículo, siento que también fue el mes de las películas que tenían todo el potencial del mundo y lo dejaron ir. Y este es el caso de A classic horror story. Siento yo que me vendieron esta película como la gran película de terror y no, es más bien... Empecé a llamarse una clásica historia de terror, debería de llamarse como otra ridícula historia de terror. No me dio miedo, no me hizo dar saltos. De hecho, siento que fue un poco como... No mames, neta, o sea, neta, neta. Se ve muy desde un principio quiénes son las personas que van a morir, quiénes son las personas malas, quiénes son las personas que se van a salvar, quiénes son las personas buenas. Se ve todo desde un principio. Entonces, no es la peor película del mundo. Sin embargo, me la vendieron como una película tan buena que resultó ser muy decepcionante. Esa es la verdad. Siguiente película que vi, La Casa del Terror o Hunt. Esa película, esa película después de la desgracia de A classic horror story, es una gran película, de verdad. Le di un 4 de 5 porque no logró ser la película perfecta por algunas cuantas cosas que, volvemos a lo mismo, cayeron en la obviedad. Pero no esperaba nada al reproducirla y ¡guau! Estuvo muy buena. Está desarrollada durante la temporada de Halloween una bolita de amigos que deciden ya muy noche ir a una casa de terror. Ya saben que en Estados Unidos está muy cómodo de que hay muchas casas de terror por el vecindario y tal. Ellos deciden ir a una. Y cuando entran a la casa del terror, todo empieza a salir mal. Y créanme, no es lo que ustedes están pensando. No. No, no, no. O sea, todo eso que ustedes están pensando no lo es. Entonces, esta en específico sí se las recomiendo. Siguiente película que vi, una película que no es nueva, pero me gustó mucho. Es mexicana y es por La Libre. ¿Dónde sale este niño hermoso? Este niño como si tuviera 15 años. Pues no, no es un niño. Ya ahorita es un adulto. Es un hombre, un hombre sote. Es Osvaldo Benavides. Qué cosa tan más hermosa, de verdad. Si no te suena el nombre de Osvaldo Benavides, seguramente si tuviste monarca, sabrás de quién estoy hablando. Chef Kiss es para Osvaldo Benavides. Pero sí, sale él y sale Ana de la Reguera, de las personas que yo creo que siguen siendo como muy activas y conocidas dentro de todos los personajes de la película. Está cagada, está divertida, está emotiva. No siento que sea la clásica película mexicana. Aparte me encanta. Cuando empiezan a hablar como de dinero, porque literal es una película tan vieja. Y cuando digo tan vieja, me refiero a que nada más y nada menos tiene 21 años. O sea, salió en el 2000. Que obviamente el valor del dinero ha cambiado demasiado. Entonces eso me da risa. Habla mucho sobre la familia. Habla mucho sobre la pasión. Habla mucho sobre muchos temas curiosos. Está divertida. La disfruté mucho ahorita a esta edad. Y pues nada, denle un vistazo. No se la pueden perder. Siguiente película, Avengers Infinity War. Claro que sí, lloré la primera vez que la vi. Y ya esta vez que es la segunda, lloré también. Sobre todo con ese, no me quiero oír, señor Stark. Güey, qué fuerte. Y saber lo que va a pasar en la siguiente. Por eso estoy posponiendo tanto el final. Estoy así de terminar todo el universo de Marvel actual. Aunque ya me metieron ahí a Black Widow. Pero soy pobre como para rentar Black Widow en Disney Plus. Y no pienso ir al cine pronto. Aunque creo que no está en cines. No sé bien qué pedo con eso. Ya ven entre que Scarlett Johansson está demandando y tal. X, eso es otro tema. El punto es que vi Avengers Infinity War. No hay mucho que decir al respecto de esta película. Todos, si no es que el 99.9% de las personas que están viendo este video seguramente la vio. Y si no la han visto, échense todas las películas de Marvel y de paso Infinity War. Entonces, pues nada, me gustó mucho. No hay nada más que decir. Antepenúltima película que vi. Cruella con la bellísima Emma Stone. Que hablando de demandas hacia Disney. Pues también Emma Stone está así de levantar por lo mismo que Scarlett Johansson. En fin, gente rica demandando más millones de dólares. Como sea. Cruella es una película a la cual honestamente yo le tenía mucho miedo de verla. Porque no sabía qué esperar aún y cuando ya había visto los trailers. Bueno, el trailer porque solamente vi uno. Y yo sentía que era como un tipo Harley Quinn. Y sí, da muchas vibes. Pero te explica muchas cosas sobre el personaje. Está muy, muy bien desarrollado el personaje. Aunque de momento se va a admitir que sentí la película un poquito larga. Y eso le restó un poco de puntos. Siento que tal vez si lo hubieran hecho un poco más compactita hubiera sido perfecto. Pero me encantó el modo en el que desarrollan la historia. Que no te lo sueltan así nada más. Porque si él... Y de repente es Cruella. O sea, no, te desarrollan toda su historia. Te dejan ver partes de Cruella que tú no conocías. Me encanta que salen los achichingles que salen en la película animada también. Y también te cuentan la historia un poco de ellos. Entonces, siento que es una gran película. La vi en Disney Plus ya cuando ya estaba para el público en general. No pagué para verla. Bueno, la suscripción. La suscripción de Disney Plus. Pero siento que es una gran película. Sí se las recomiendo. No se van a arrepentir. Siguiente película que vi. Esperé mucho ese momento para verla. Mucho, de verdad. Mucho. Porque yo pensé que era una película que estaba en el cine. Y después descubrí que no. Que solamente estaba en HBO. Y se llama In The Heights. Aquí está. En el barrio. Y yo cuando la vi, vi el póster. No vi el tráiler. Nunca vi los tráilers. Nunca supe de qué se trataba. Nunca nada. Pensé que era una película de baile. Lo único que yo sabía de esa película. Era que tenía algo que ver con Lin-Manuel Miranda. El punto es que no es una película de baile. Es un musical. Y lo único que yo sabía aparte de que era Lin-Manuel Miranda. Y que se llamaba In The Heights. Y que estaba en HBO. Era que los TikToks famosísimos de... Salía de esa película. Entonces, pues dije. Por fin voy a poder verla. Y no sé. O sea, no tengo nada en contra de los musicales. Me gustan mucho. Pero no sé si es algo que tenga que ver con Lin-Manuel Miranda. Porque incluso Hamilton la vi también. La vi con mis amigos y luego la vi con mi mamá. Y yo no sé por qué me aman tanto Hamilton. Lo siento. Pero no. Entonces no sé si es mi relación con Lin-Manuel Miranda. Porque incluso sé que también él tiene que ver mucho con Moana. Y Moana me encanta. Pero en este tipo de género en particular de musical con humanos. Aparentemente no conectamos. Entonces, pues no fui fan de In The Heights. No tiene una mala calificación. Y porque el final me gustó. El final me gustó chica. Diría Daniela Roth-Rice. El final me gustó chica. Y por último, pero no menos importante. Vi Mujer Maravilla 1984 en HBO Max. Yo ando con todo en HBO Max. ¿Tienen recomendaciones de esas? Díganmela ahí abajo en los comentarios. Pero Wonder Woman 1984. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Yo sabía. Yo había escuchado y leído cosas malas sobre esta película. Sin embargo, no sabía que de verdad me iba a decepcionar tanto. Yo quiero mucho a Gal Gadot. Aquí en mi corazón quiero mucho a Gal Gadot. Y aquí en mi corazón quiero mucho a La Mujer Maravilla. Y la escena, la primera escena donde está Diana de chiquita compitiendo contra las demás amazonas. Me parece una verdadera, verdadera, verdadera joya. Sin embargo, todo el desarrollo del resto de la película me parece una verdadera aburrición. Me van a tener que perdonar. Pero esa es la verdad. Entonces, pues, no conozco a una sola persona que haya dicho Wey, está buenísima, Mujer Maravilla 1984. Y aparentemente yo no soy la excepción. Sorry por Gal Gadot. Sorry por La Mujer Maravilla. Y pues bueno, esas fueron todas las películas que vi durante el mes de julio 2021. Les digo que fueron poquitas a comparación de otros meses que he echado básicamente el doble. Y tristemente siento que no hubo tantas buenas películas para mí como en otros meses. Como todos los videos de este tipo, por favor, déjenme ahí abajo en la sección de comentarios cuál fue la mejor película que vieron durante el mes. Si quieren también déganme cuál fue la peor película que vieron. Y obviamente déjenme sus recomendaciones para yo verlas durante este mes de agosto que apenas está iniciando. Yo soy Vale Bigotes, me encuentro en las cientos de mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y un precioso y hermoso podcast en el que subo episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana y que puedes escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, iBooks. Y también lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Yo los veo la próxima semana o el viernes con el podcast. Bye, bye. 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 Bye.